vídeo patrocinado por cartmarket la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magic blog de k en el día de hoy vamos a hablar de anuncios y noticias relativas a magic en general pero más particularmente hablando de magic arena porque durante la semana pasada se celebró el quinto aniversario de este juego y además este próximo fin de semana se celebra el arena championship el torneo más importante dentro de lo que es magic arena vamos por partes lo primero de todo durante la semana pasada nos estuvieron dando una serie de recompensas supuestamente cada día verdad que se iban llegando al buzón de magic arena qué es lo que pasó que todo eso falló todo eso colapsó y a mucha gente no le llegaron las recompensas le llegaron por duplicado muchos días no llegaron recompensas bueno fue un caos fue un desastre y además algunas cosas también fallaron como las colas de draft no se podía jugar algunos de los drafts sobre todo está premier son los que más problemas estaban dando etcétera etcétera así que bueno han escrito un artículo en su página web hablando de los problemas que hubo ninguno de estos artículos está en español solamente están en inglés así que bueno si queréis pausar el vídeo e ir leyéndolos tranquilamente podéis leerlos y si no podéis visitar como siempre ya sabéis magic the gathering puntocom donde encontraréis los artículos que van publicando algunos de ellos los traducción en español otros no pero bueno siempre tenéis el traductor de google para para hacerlo aquí explican los problemas que hubo como digo y que actualmente a día de hoy todavía el buzón está deshabilitado en magic arena no podemos acceder a él lo están arreglando que el sistema está más o menos estable pero que tampoco tampoco prometen nada y que los draft premieres que son los que más problemas estaban dando ya han vuelto a la normalidad así que bueno están trabajando en ello todavía no están todos los problemas resueltos parece ser que quisieron hacer una celebración y rompieron el juego rompieron el magic arena si quiere leer el artículo completo habla mucho de cómo afrontar los problemas de en qué consistían exactamente y de cuál es la visión que tienen de cara al futuro con respecto a esto no quería hablar todo el rato en este vídeo sobre el tema de los problemas que hubo la semana pasada pero bueno el caso es que al final parece que todo va a volver a su normalidad este próximo fin de semana 7 y 8 de octubre se celebra el arena championship 4 que es un torneazo en el que los 32 mejores jugadores de magic arena se van a enfrentar para conseguir unos premios absolutamente impresionantes los podéis ver a través del twitch oficial de magic twitch.tv barra magic por si queréis pasaros por allí no sé si en el canal de youtube también lo retransmitirán en directo es que a veces no lo dicen y luego lo hacen en cualquier caso lo vais a tener ahí yo no lo voy a retransmitir porque no estoy nada metido en el en el tema y bueno para que veáis un poco la importancia del torneo que ya antes he hecho un pequeño spoiler tiene más de 200.000 dólares en premios la verdad es que es una burrada es una pasada y concretamente aquí tenéis en los premios a los 32 jugadores hasta el último jugador se va a llevar 1.500 dólares y de ahí para arriba hasta 30.000 que se llevará el ganador lo cual es una maravilla y si os estáis preguntando que cómo te clasificas para poder jugar este torneo muy sencillo lo tenéis delante de vuestros ojos jugando en magic arena aquí tenéis el la estructura de los clasificatorios no sé si alguna vez lo habéis visto que saltan anuncios eventos dentro de magic arena que ponen se que del qualifier play in qualifier weekend arena champions y bueno pues muy sencillo con los qualifier play in que hay puedes clasificarte para los qualifier weekend que son clasificatorios de fin de semana que se celebran en dos días y luego ya si ganas uno de estos o te clasificas al arena championship pues ya juegas por esos 32 con esos 32 jugadores por esos 200.000 dólares en premios cada cuatro meses se celebra este arena championship este es el cuarto los qualifier weekend clasifica también para los pro tour oficiales que son físicos son presenciales no son en magic arena y además el ganador del arena championship participará en el campeonato del mundo o sea que realmente merece mucho la pena hacerlos se puede llegar a lo más alto de dentro de magic jugando desde tu casa magic arena lo cual es una maravilla me parece genial y bueno sin explicar sin entrar en 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 mucho detalle sin entrar en demasiado detalle más o menos aquí tienes un poco la estructura el orden de los premios etcétera etcétera por cierto os iba a decir toda la información del magic competitivo se encuentra en magic punto jeje vale ahí encontréis toda la información del magic competitivo bien una noticia importantísima que habíamos pasado por alto ya nos habíamos olvidado de ello y es que alquimia existe alquimia existe alquimia existe ese formato que antes iba en paralelo a estándar con unas poquitas cartas adicionales exclusivamente digitales para magic arena ya no va con ya no va con estándar porque alquimia rota cada dos años es decir tiene las colecciones de los últimos de los dos últimos años pero estándar desde ahora desde este mismo año tiene las colecciones de los tres últimos años así que desde septiembre de 2023 alquimia y estándar ya no coinciden ya no tienen las mismas colecciones vale al que me son dos años que es lo que fue siempre estándar toda la vida y estándar a partir de ahora tiene tres años de colecciones bien pues alquimia que es alquimia es un producto suplementario cada mini colección de alquimia sale un mes después de la colección a la que hace referencia como hace un mes salió las tierras salvajes del rey pues ahora tenemos alquimia el rey que sería el alquimia de las tierras salvajes del rey que nos traerá 30 nuevas cartas exclusivamente digitales sólo para magic arena con mecánicas que no podrían funcionar en magic presencial y que nunca nunca serán legales ni existirán jamás en magic real en magic físico vale el 10 de octubre dentro de una semanita tendremos esta colección de 30 cartas que no han especificado exactamente aún el precio o cómo se conseguirán estas cartas me imagino que lo de siempre habrá unos sobres etcétera etcétera tampoco voy a entrar mucho en detalle porque nadie juega alquimia a nadie le interesa y desde luego yo soy el último que podría hablar de aunque me interesase y me gustase o tal ser el último que podría hablar de ello porque como no lo he tocado no no tengo no tengo ni el derecho a hablar de alquimia ni bien ni mal de hecho no debería hablar ni bien ni mal lo que sí que es una realidad es que prácticamente nadie juega el formato y ahora que ya lo han desparejado de estándar supongo que la cosa irá incluso a peor todavía ya sabéis que estos días se adicionalmente en magic arena está habiendo unos festivales de las tierras salvajes de drain wilds of el drain y que bueno otorgan una serie de cosméticos imágenes alternativas de cartas etcétera etcétera a cambio de un pequeño coste de inscripción no el primero es del 2 al 6 de octubre o sea que justo se está celebrando estos días season of growth standard no sé cómo lo traducido el español habría que entrar a verlo bueno de hecho a ver puedo entrar a verlo porque lo tengo aquí o sea como se llama festival estándar con estación de crecimiento vale pues estupendo 2500 de oro 500 gemas y bueno aquí están las podéis entrar en magic arena y verlo las cartas que te darían a bueno aquí están aparecen aquí los estilos de cartas la verdad es que me gustan magic block de casino of approval ya sabéis que yo no soy un fanático de los estilos de los cosméticos y todo eso pero a ver sinceramente son muy chulas entiendo que mucha gente quiera jugarlo del 6 al 10 de octubre gift bag is historic por cierto que antes no lo he comentado el arena championship se va a celebrar en draft de las tierras salvajes del drain y el top 8 final se va a jugar en histórico que es algo bastante relevante y este segundo este segundo festival es de histórico el primero era de formato por cierto que no lo he recalcado de estándar segundo formato va a ser histórico que es en el cual se disputa el top 8 del arena championship 4 este fin de semana misma inscripción y premios bueno otras cartas las cartas son estas magic block de casino of approval muy chulas la verdad que muy bonitas la verdad que merece la pena y ya está esos son los dos que tenemos a continuación y luego aquí bueno pues el calendario de eventos próximo no aquí tenemos los diferentes festivales no han puesto todos fijaos que de no pero porque esto ya no son festivales festivales eran no no esto no son festivales no he dicho nada este es el magic de mitad de semana vale este es donde en el límite creo que se llama on the edge que solamente con las últimas colecciones de nueva pirexia en adelante que ya lo he jugado por cierto la semana que viene into the future que no recuerdo en qué consistía porque son nombres que ponen a eventos que duran un par de días y tampoco son muy importantes este un sellado fantasma es decir que no te quedan las cartas pero puedes jugar un sellado de wild soft el drain entre el 16 y 19 de octubre al que mi ladder deck showcase yo creo que este va a ser que este evento de fin de mitad de semana midweek magic este evento de mitad de semana va a ser jugar alquimia con mazos que nos van a dar ya hechos es decir te van a estar te van a decir mira estos son los cuatro mazos más importantes del lader el lader es el ranking el clasificatorio de de magic arena bueno pues son los cuatro mazos más jugados o mejores de magic arena en alquimia te los van a dejar jugar y para ese para ese evento me imagino que va a ser ese y luego el último el del 31 de octubre al 2 de noviembre innistrat crimson bow o sea innistrat compromiso escarlata e innistrat cacería de medianoche sellado fantasma fantasma quiere decir que no te quedan las cartas y sellado por si alguien no lo sabe todavía estas alturas de la vida es que te dan seis sobres con los cuales tienes que montarte un mazo como buenamente puedas las tierras básicas te las dan aparte todas las que tú quieras quick draft vale drafts rápidos de estas colecciones estas semanas y otros eventos madre mía la verdad es que magic arena hay un montón de eventos o al menos parece que hay un montón de eventos y luego yo entro y siempre hago exactamente lo mismo que es jugar rankings en estándar pero la verdad que hay muchos eventos y siempre a mí para mí pasan muy desapercibidos y quizás no deberían ser así mira una cosa de la que hemos hablado antes eventos clasificatorios vale para otros para otros eventos para la arena championship y para ese tipo de cosas y luego aquí pues un resumen veis los play in que os decía antes que te clasifican lo vamos a mirar ahora mismo donde estaba aquí estaba los play in que te clasifican para los qualifier weekend y los qualifier weekend que te clasifican para los respectivos arenas champions y bueno pues que sepáis que estas fechas 14 de octubre 20 de octubre 21 de octubre tenemos estos a bueno perdón 14 y 20 de octubre tenemos estos qualifier play in uno de al mejor de una partida best of one y otro el mejor de tres partidas best of three los dos en formato estándar como estáis viendo ahí y el clasificatorio de fin de semana el qualifier weekend para los que ganen estos qualifier play in van a jugar el clasificatorio de fin de semana el 21 de octubre también en formato estándar y ya los que se clasifiquen en el qualifier weekend podrán jugar ese arena championship del que estamos hablando no es tan difícil como pueda parecer yo creo mi opinión es que yo no estoy intentando que no estoy poniendo pero que es relativamente sencillo a poco tiempo que le dediques bueno no si le dedicas voy a corregir la base si le dedicas mucho tiempo dedicación ganas esfuerzo juegas bien juegas un buen mazo creo que es relativamente así que le para cualquier jugador de magic arena llegar como mínimo al qualifier weekend a pro tour o incluso al arena championship aunque parezcan pocos 32 jugadores no hay tanta gente jugando estas cosas y ya os digo que todo el mundo puede si se esfuerza y yo no lo estoy intentando pero me da esa sensación que este sistema clasificatorio no es tan complejo de conseguir esa es mi opinión a lo mejor me equivoco luego la arena open que es un día con premios muy importantes ya sabéis cómo funcionan ya los hemos visto en otras ocasiones y bueno madre mía la arena championship de este fin de semana el 4 que es el 7 al 8 de octubre bien que más tenemos aquí bueno la temporada de rankets que esto ya lo sabemos es cada mes o sea que no tiene mucho misterio del 31 de octubre bueno no se está mal puesto esta fecha que ah no no perdón del 30 de septiembre al 31 de octubre correcto es que se me va la cabeza esto son las recompensas como siempre quien llega mítico 5 sobres 1000 de oro y un par de de cosméticos y si tienes si llegas a menos a bronce a plata oro platino diamante pues te dan menos sobres te dan 4 3 2 o 1 y menos oro 500 de oro y ya está se me ha hecho muy largo toda la explicación he dicho muchas cosas quería hacer un vídeo súper cortito pero no me ha salido perdonadme bueno nada más espero que el vídeo sea de gusto nos vemos en el siguiente hasta luego no